Concejales de Puerto Berrío expresaron su malestar durante las sesiones ordinarias que adelanta esa corporación, ya que una vez más, la secretaria de Planeación se ausentó, aduciendo problemas de salud. Para el concejal Francisco Villa, la secretaria de Planeación es la que más ha irrespetado la corporación, por lo cual estudian medidas como notificar a la Procuraduría sobre el hecho. Sí, a ver, la excusa médica la tiene, pero de igual manera ella es la funcionaria que más ha irrespetado este escenario, esta corporación. Entonces, la proposición mía fue que la volvieron a citar, gracias a Dios pasó, y que se le tenga en cuenta una notificación a la Procuraduría de este hecho y de los que ha acontecido en días pasados. Ella culminará en este periodo, pero ella deseará seguir siendo funcionaria en otro municipio. Es cuestión de ella, si viene a la sesión o no. De todas maneras, yo sé que la Procuraduría va a tomar carta en este asunto y posiblemente se va a ver sancionada disciplinadamente. Entre tanto, el concejal Jason Sánchez aseveró que con este hecho se nota la falta de planificación de la actual administración. Bueno, a mí como servidor público, concejal de este gran municipio, de este bello municipio, me dejo sin sabor por parte de la administración municipal en la falta de planificación a la hora de que un funcionario tan importante, que es la Secretaría de Planificación, falte. De verdad que es un llamado de atención que se le tiene que hacer a la institucionalidad a la administración municipal, porque es que, si bien es cierto que tenemos un funcionario con casi 15 días de incapacidad, eso indica de que el gobernante del turno, el señor alcalde, debe nombrar un funcionario por encargo. Así como hay secretario de gobierno por encargo, en un momento hubo. Así como hubo secretario de tránsito por encargo. Así como hubo secretario de educación por encargo. Secretario de salud por encargo. Así mismo también hay un secretario de planeación por encargo. De verdad que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el municipio para medir la eficacia y la eficiencia de todas y cada una de las decisiones que convierten nuestra vida mucho mejor a través de la inversión pública. Hay muchas cosas que tocar en estos temas. Hay muchas cosas por decirle y preguntarle a la Secretaría de Planeación. Pero igual, si ella no está no lo podemos hacer, pero se lo podemos hacer al funcionario que venga la reemplaza. De verdad que está ese insensabor que tiene este servidor porque falta planificación en el municipio. Llevamos, vamos a terminar ya este mandato, cuatro años vamos a terminar y todavía seguimos inventando en el camino y anticipándonos a un mal augurio. ¡Gracias!